Buenos días muchachos y muchachas, señores y señoras, hoy voy a hacer un vídeo tratando de recapitular, repasar los vídeos que he hecho hasta ahora y como explicar las expresiones en una forma en español para ayudarles a los que han visto mi vídeo pero se sienten como demasiado inglés o todavía tu nivel no está a esa etapa de entender todo lo que estoy diciendo en los vídeos. Siempre me cuesta esa palabra, vídeos, vídeos. Entonces voy a empezar con el primer vídeo que publique en YouTube que fue la expresión to get the runaround. Entonces to get the runaround es cuando una persona te están, una persona te está dando vueltas por un tema. Por ejemplo, si nosotros usamos muchas veces cuando tenemos que hacer algo como un trámite oficial que incluye el gobierno que tiene que ver con, no sé, una transacción con el gobierno y muchas veces tienes que llamar una agencia, tienes que volver a llamar y ellos te ponen en espera y como cuando, cuando al final conectas con una persona te dicen ah, pero llamaste el número equivocado, tienes que llamar ese número. Eso se llama to get the runaround, to get the runaround. Usamos mucho eso como oh, they're giving me the runaround. Me están dando vueltas, me están mandando por todos los lados, pero no me están dando una respuesta ni una resolución. Entonces decimos we're getting the runaround and everybody hates getting the runaround. Nadie le gusta que le den el runaround. Bueno, vamos a seguir con el siguiente expresión que fue in the middle of nowhere. To get stuck in the middle of nowhere or to be lost in the middle of nowhere. Es en la media de la nada, que estás en el bosque o en el desierto y no hay nada, no hay una persona, no hay nada, nada, nada. Por muchas kilómetros, millas y estás como perdido, vas a decir oh, I'm in the middle of nowhere. O si vives muy lejos de la ciudad y vives en el campo, puedes decir oh, I live in the middle of nowhere. La media de la nada. Creo que esa se puede traducir casi literalmente como la media de la nada, the middle of nowhere. Bueno, seguimos con el próximo, la próxima expresión que es to get the gist of something. So to get the gist of something es como entender algo, pero no ciento por ciento, pero tener la idea principal. Como entender el mensaje, pero quizás no sabes todo. Como usamos eso mucho con las cosas técnicas. Por ejemplo, yo entiendo publicar videos por internet, entiendo cómo funcionan las redes sociales, pero no ciento por ciento, no soy un experto. Entonces puedo decir yeah, I get the gist of it. También se puede usar eso con el inglés, ¿no? Si entiende el inglés, pero no ciento por ciento, puede decir como cuando me hablan, entiendo, pero hay algunas palabras que como se me confundan. Pero por la mayor parte, I get the gist of it. I get the gist of what they're trying to say. I can go to an English class and I'll get the gist of it. Okay, so that's to get the gist of it. Y voy a poner un enlace a todos los videos con este video. Entonces ustedes pueden como repasar, recapitular. I don't know the right word there. But anyway, se puede repasar esa... Ya acabó mi tiempo. Iba a ir para cinco minutos y solo llegué hasta tres expresiones. Estoy muy... We say long-winded. Esa es una otra forma de hablar de una persona que como no habla en breve. Siempre te dice las cosas lo más largo posible. We say this person is really long-winded. Como habla y habla, respira mucho. Long-winded, long-winded decimos. Bueno, entonces seguimos con esta y cortamos con esa. Pero... To go haywire. For something to go haywire. Esa es una palabra como de dos palabras. No sé cómo se puede decir. Compound word. Compuesto. Bueno, viene de dos palabras. Que es hay, la paja y wire, alambre. Y no sé por qué mezclamos las dos. Y también cuando mezclas las dos palabras. La palabra no significa nada que ver con hay ni wire, nada que ver con paja ni alambre. Tiene que ver con un desastre, un desmadre, un quilombo, una situación complicada. Decimos, ah, things went haywire. Es como se fueron mal, se fueron locos, se puso loco todo. Se puso muy complicado, muy desorganizado. Things went haywire. Y decimos eso como si estás, el ejemplo que vi en el video fue que fuimos viajando y llegamos a una ruta que había construcción y las cosas se fueran, se terminaran como un poco mal, un poco desorganizado, un poco caótico. So, they went haywire. They went crazy. It was a complication to our trip. So, to go haywire. Entonces, esas son las primeras cuatros que publiqué en YouTube hace dos años ya. Y, bueno, quería tardé dos años en publicar la versión español. Disculpame, como se dice, sufro de la procrastinación. Pero, bueno, espero que les ayudaba y que esos ejemplos y esa explicación, esa explicación, esa explicación en español te hizo más fácil la vida. Bueno, y es todo por hoy. Saludos. 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 Gracias por ver el video.